¡Uh! Hola gente, ¿cómo estáis? Yo soy Nick y estamos aquí de vuelta en un vídeo más y esta vez estamos de vuelta en Minecraft, chicos. Y esta vez os traigo una granja de polvo de hueso, que ya me lo pedíais un montón. Así que nada, chicos, sin más dilación, espero que os mola un montón el vídeo y empezamos. Ok, chicos, pues los materiales que vamos a necesitar son estos de aquí. Vais a necesitar bloques de construcción, cristales. Si queréis lo podéis hacer con cristales, si no también podéis poner bloques normales. Lo que pasa es que con cristales queda más bonito y podéis ver la granja por dentro en sí. Y bueno, esta granja va a estar basada en cactus, como las antiguas que teníamos con cerotix. Lo que pasa es que en la 1.16 no tenemos los cerotix. Evidentemente arena para plantar los cactus. Y de estos bloques vais a necesitar cantidades, más o menos lo grande que queráis hacer. Porque esta granja la podéis hacer todo lo grande que queráis. Y eso es bueno porque si necesitáis más bone meal, pues la hacéis más grande. Y si necesitáis menos, pues más pequeña. Y luego estos bloques vamos a necesitar dos composters, cuatro hoppers y un cofre doble. Aunque bueno, si queréis evidentemente hacer el almacenamiento más grande, pues lo podéis hacer. Así que nada, como veis los materiales que se necesitan son pocos realmente. Así que nada, vamos a empezar. Lo que hay que hacer es una plataforma en el suelo. Y no os voy a dar las medidas porque es muy fácil de calcular. Ahora lo vais a ver. Simplemente lo que tenemos que hacer es subir aquí un bloque. Y vamos a poner bloque sí, bloque no, bloque sí, bloque no. Así, ocho bloques. ¿Ok? Tenemos tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Ok? Y hacia este lado cuatro. Dos, tres, cuatro. Y así habría que completar como esta malla de por aquí. Ok, y una vez tenemos así esta malla hecha, lo que tenemos que hacer es colocar la plataforma esta todo por debajo, chicos. ¿Ok? Dejando un bloque de más por fuera. Y en un lateral de estos cortos donde vemos cuatro, vamos a dejar dos bloques. O sea, en este por ejemplo dejaríamos dos y en este de aquí dejaríamos uno. En uno dejamos dos bloques de separación y en el otro uno. Y unimos toda esta base de aquí. Ok, y una vez tenemos el suelo, pues simplemente vamos a tener que elegir un lado ahora de los largos. Da igual cual sea. Yo por ejemplo voy a elegir este. Y vamos a quitar la última fila. Y lo que vamos a hacer va a ser un borde. Vamos a poner otro por fuera. Tal que así. Y vamos a subir esto un bloque. Tal que así. Bueno, es que este bloque de aquí realmente no hace falta. Aquí sí vamos a hacer como esta especie así de marco. Quitando esta línea justo. Y ponemos otra por fuera rodeándolo. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser un borde. Toda una pared alrededor de todo esto. Que luego esto irá subiendo a medida que nosotros queramos subir la granja. Si nosotros no quisiésemos mucho bone meal. Aquí es donde van a ir los cactus. Encima de cada bloque de estos vamos a poner un bloque de arena. En el que luego pondremos el cactus. Pero el cactus no lo pongáis hasta el final. Porque os voy a enseñar como hacerlo para que lo podáis hacer cómodamente en survival. Sin ningún tipo de problema. Ok. Y os voy a enseñar como hacer más filas. Yo en este tutorial voy a hacer dos. Si vosotros queréis hacer más. Ok. Ahora lo que tendríamos que hacer es ponemos dos bloques de apoyo. Tal que aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es poner un bloque aquí y otro aquí. Ok. En el hueco que dejamos dos. Aquí como hay dos de espacio. En este lado solo hay uno. Pues en el hueco que hay dos pondríamos uno hacia afuera. Como veis. Tal que así. Y aquí tendríamos que hacer otra malla igual. Lo que pasa que como veis queda exactamente en los huecos de la de abajo. O sea es como que se intercalan una base con otra. Y en el hueco en el que dejamos dos. Pues pondríamos otro. Por ejemplo esto quedaría tal que así. La malla evidentemente de esta plataforma iría como la de abajo. Y luego aquí evidentemente pondríamos la arena. Y aquí ya no pondríamos nada más. Va a quedar otra vez un hueco de dos antes de la pared. Como veis aquí está la pared. Y queda otro hueco de dos. Entonces si quisiésemos hacer otra planta. O los bloques de apoyo otra vez. Y aquí es donde iría nuestra siguiente planta. Y haríamos así la plataforma. Como veis. Voy a construir estas plataformas. Así veis como quedan. Tanto la del medio como la de arriba. Y luego una vez tengamos esto. Pues continuamos. ¡Ey! Te está molando el tutorial. Si es así te invito a que te suscribas. Y a que des like y comentes este vídeo. Que siempre ayuda un montón. Y nada chicos. Esta granja también me la pedíais mucho. Por si no lo sabéis he subido una granja de experiencia. Hace poco. Que os dejo una tarjetita ahora. Que funciona con bone meal. Y sobre todo me pedíais esta granja. Para esa granja de experiencia. Así que nada. Os dejo una tarjetita ahora también. Por si queréis verla y no la habéis visto. Que combinar estas dos granjas puede ser una locura. Y esta granja también sirve para próximas granjas que traeré. Y un montón de cosas. Así que suscríbete. Estate atentito a las novedades de Minecraft 1.16. Y seguimos con el tutorial. Ok. Y una vez terminamos las plataformas. Como veis quedan de esta manera. Como si fuesen intercaladas. Aquí tendríamos la de abajo. La de arriba. Es lo mismo. Solo que desplazad un bloque a la derecha. Y otra vez la de arriba a la izquierda. Si quisiésemos hacer otra arriba. Pues otra vez hacia la derecha. Hacia la izquierda. Y ya os digo. Esto podéis subirlo tanto como queráis. Cuantas más plantas hagáis. Pues evidentemente más producción. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es. Bueno. Podríamos cerrar hasta aquí. De esta manera. Y bueno. A partir de aquí. Pues yo es donde os digo que podéis poner cristal. Por ejemplo. Tal que aquí. Tal que aquí. Y cerrarlo todo de cristal. Entonces. Si estáis en survival. Pues vais cerrando todo esto de cristal. Y cuando tengáis este muro hecho. Lo voy a hacer. Y así os comento. Una vez tengáis el murito hecho. Pues simplemente. Venís aquí en survival. Y por este lado por ejemplo. Podéis colocar los cactus tal que así. De este lado. Los dos. Y los vais poniendo. Así y así. Llegáis al bloque del medio súper fácil. Y luego mientras vais haciendo la pared también. Pues. Ponemos aquí los cactus. Y por este lado. Y luego seguís subiendo el muro. Una vez termináis esta planta. Ok. Haríamos así. Y luego. Seguiríamos haciendo el muro más hacia arriba. Todo. Todo este muro de cristal. De cristal. Rodeándolo. Y una vez esté el muro hecho a esta altura. Pues otra vez colocaríamos los cactus así. Los cactus todo el rato aquí. 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 Y por arriba lo mismo chicos. Así que nada. Voy a hacer eso. Y vamos con la parte final. La parte de recolección. Y la parte de. Bueno. Transformarlo a bone meal. Ok. Y una vez lo tenemos así. La verdad es que todo verde. Queda como demasiado verde. Pero queda bonito. Luego este bloque yo no lo he puesto porque realmente no es necesario esta fila de aquí. Pero hombre. Si lo queréis hacer queda todo la verdad más curioso. Más bonito. Bueno. Luego eso ya. Las decoraciones las podéis hacer a vuestro gusto. Pero bueno. Así queda como una caja toda enorme. Y la verdad es que no queda mal. Parece como una. Algo industrializado bastante chulo. Ok. Aquí en la planta de arriba. En la última planta. Lo que vamos a hacer es. Entre las. Las cuatro filas. Son cuatro filas de cactus. Pues vamos a poner. Entre estas dos. Vamos a poner cristal. Tal que así. Y en la otra. Aquí. Pues lo mismo. Y ya está. Esto va a hacer que el cactus cuando crezca. Pues se rompa automáticamente. Y aquí. Pues como veis. Tal y como está hecha la granja. Si este cactus crece. Se rompe. Si este cactus crece. Se rompe. Entonces. Está todo. Super pensado. Luego si queréis ampliarla. Otra vez hacia arriba. Pues simplemente tenéis que quitar estas dos filas. Ampliáis. Y bueno. Seguís ampliando la pared. Y luego en la última. Pues volvéis a hacer. Esto. Tal que así. Ok. Así que nada. Ahora solo queda lo último. Que bueno. Me he olvidado decir. Que necesitáis unos cubos de agua. Y básicamente ahora. Lo que podríamos hacer es. Bueno. Os dejáis un hueco por aquí. O bueno. Simplemente entráis. Y lo que vamos a hacer es poner agua. Todo por esta parte de aquí. Ok. Aquí. Todos estos bloques de aquí. Agua. 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 Y como veis. Pues va a llegar perfectamente hasta aquí. Ponemos uno de agua aquí. Ponemos otro de agua aquí. Y ahora en el medio. Bueno. Aquí. A ver. Voy a poner este bloque ahora para que no me moleste. Pero lo que haríamos básicamente. Y voy a dejar un poquito de hueco. Vamos a poner. Los compósters irían aquí. Ok. Y voy a abrir aquí tal que así. Vale. Perfecto. Pondríamos el cofre doble tal que aquí. Bueno. Voy a quitar los compósters. Vale. Y bueno. Vamos a poner un hopper aquí. Y otro aquí. Los compósters los ponemos otra vez encima. Pondríamos el hopper. Un hopper aquí. Otro hopper aquí. Y ya estaría chicos. Básicamente. Uy. Espera. Que me he confundido. Sí. Me he confundido. Es un bloque más abajo chicos. Disculpad. Ok. Esto tal que así. Así. Bueno. Así. También. Si os pasa a vosotros. Ya veis que no. No. No tiene mucho problema. Simplemente bajamos todo un bloque más. Ok. Hopper aquí. Hopper aquí. Composter aquí. Composter aquí. Y ahora lo he hecho un bloque de más. No sé qué he hecho. No. Ahora está. Ahora está bien. Claro. Vale. Vale. Ok. Entonces. A tal que así. Y tal que así. Y bueno. Esto lo cerraríamos. Que queda mucho mejor cerrado. Ok. Así. Y así. Entonces los cactus. Van a crecer. Van a colisionar. Van a llegar aquí. Se van a meter en el composter. Y se van a transformar en bone meal. Chicos. Os voy a enseñar cómo funciona la granja. Si pongo game rule. Random tick speak. Para acelerar un poco todo. Le voy a poner meal. Por ejemplo. Por ejemplo. Pues como veis. El cactus. Esto es lo que pasa a cámara muy rápida. Evidentemente. Pero bueno. Esto es lo que pasaría. Los cactus crecen. Llegan aquí al composter. Los composter se vuelven locos. Y aquí. Pues va llegando el bone meal. Como veis. Ahora va demasiado rápido. Como para que lo procese. Pero como minecraft no. Evidentemente. Ojalá fuese así. Pero no lo es. Pues nada. Y aquí tenéis la granjita de bone meal. Y ya os digo. Si queréis más. Pues la ampliáis todo lo que queráis. Incluso podéis hacer un módulo aquí. Otro módulo allá. Y los vais conectando todos. Así que nada chicos. Espero que os haya gustado un montón este tutorial. Y nada. Ya sabéis. Like favoritos. Comentáis en próximos vídeos. Y hasta otra. Adiós. Si te ha gustado este vídeo. Recuerda que puedes darle a like. Y suscribirte si no lo estás. Además de activar la campanita de notificaciones. Y seguirme en las redes sociales. Que tienes abajo en la descripción. Muchas gracias. Y hasta la próxima.